¿Está el tío delante o no? Que es que no lo veo. Vale, pues. Liga, chico. Julián está en el lado. Julián está... Vamos, Julián está en el culo. Vamos. Vamos, pues. Caruso. Espera. Ah, ya. Uy, qué malo. Bueno, ¿salís o no salís? Espérate, joder. Ok, que despropósito, tío. Claro, eso ya lo sabía yo, que es un bache. Eso ya lo sabía yo. Porque me pasó el otro día con... Hostias, cualquiera se va para allá. Una chiquita, quita. Pero, ¿dónde que hemos salido, tío? De un patatado. Hostia, qué bache, tío. Eh, despegando, eh. No, espérate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A tu 3, creo. Estoy arrancando el motor. Supongo que eres tú el otro, porque he visto cómo arrancas el motor justo cuando me lo has dicho. Llevas una... Vale, llegando ahora, ¿no? Ah, tu matricula. Y tú, y tú 29, claro. Vale, vale, ya te he visto. Esa edad única. Hombre, única. Sí, es verdad, es única. Esa edad que dura un año. Como todas. O sea, que me rejunto para allí. Ya, que saldremos paralelos. Como los pillos esos de la leche, Wittgenstown. Hoy me he comprado unas postales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no unas postales desde Rusia con amor? ¿Qué coño? Eso es con el teléfono rojo de Mokú. A ver, ¿habéis salido ya o estáis en pista? Porque yo no os veo, mancha, ni en la pista. Estamos en pista. Coño. ¿Cómo no os veo, Wittgenstown? No es posible, eh. Esto es una mierda. Yo os había visto antes y... En pigen, eh. Ah, en pigen. Vaya, va. Pero bueno, ¿qué te...? ¿Qué te...? ¿Qué crees? Me ha tocado una... Hombre, vuelvo a caer otra vez. Por el puto... Eso sí que va a ser. ¿Qué va a ser? Sí. ¿El 109 qué? Pues venga, vámonos. No lo verán tú, Sockeris. Nada. No jodas, eh. En la pista de cemento, triña y baches, eh. Aire. Bueno, comentamos Gil a la derecha, sobre el horno, a ver si viene Catus. Destroya vuestras tres, arriba. Pues venga, vamos directamente para ahí ya. A ver si sois vosotros, joder, claro. Tira, vengala. Ahí. Con el rojo, tira, vengala. Oigo, aquí la ha bajado ahí como un loco. Yo. Lo he visto, lo he visto. Lo dice que no está de tronco, pero como un colegas. Bueno, rumbo norte. Bueno. Yo se ve a cabina, pero co Immediato de los colegas en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!